No fue nunca la divisa del instinto de matar Ni fue rígido el instrumento de la fuerza militar Provocando las truenas transmisiones del poder Fue tu espada la divisa del honor y del temer Fiel discípulo de Duarte, comprendiste el ideal Y siguiendo los destinos de la causa nacional Disparece a tu trabuco, se rulló como un león Despertando las conciencias y clamando redención La bandera fue a tu mundo, la bandera fue tu altar Y dijiste, cuando vaya para siempre a descansar Y la encuerda, mi cadáver y morriste con honor En los brazos, siempre abriendo la luz de mi color Y después cuando quisiera, te vamos a recoger Tus tenistas veneradas, un milagro pudo ser Encontraron la bandera, la bandera tricolor Reviviendo sus patrices, la bandera de su amor